Alejandro Ismael Murat Hinojosa rindió protesta ante el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca como gobernador constitucional para el periodo 2016-2022. El gobernador Alejandro Murat llegó temprano al Palacio de Gobierno en su primer día de trabajo, donde se reunió con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. La sección 22 de la CENTE anunció el repliegue de sus protestas a partir de este viernes, luego de la protesta de Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca. La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado descartó que haber respaldado el cambio de sede de la toma de protesta de Alejandro Murat signifique haberse subordinado a la voluntad del nuevo gobierno. Irineo Molina, presidente de la CUCOPO en el Congreso del Estado, exigió que el gobierno de Alejandro Murat sea enérgico para investigar a los funcionarios que saquearon el Estado.